¿Qué tal Juan, amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, otra vez desde la estación Juguetera. Y bueno, de verdad hemos venido a este tipo de eventos muchas veces, muchas. Y cada vez que venimos nos encontramos con algo que te deja con la boca abierta de cómo es posible que eso todavía lo tengan, o cómo hizo para tener eso así. Y nos venimos a encontrar en este stand, vamos a saludar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juanma? Muy bien, Cata. ¿Todo bien? Aquí. Cada que vengo a tu stand me dejas, te lo juro, así literalmente con baba, así de cómo no se me ocurrió a mí nunca eso. ¿Por qué yo no tengo eso y él sí? ¿Por qué yo no tengo eso y él sí? Platícame un poquito de ese Batracks que tienes ahí arriba. Ay, pues mira, es el Batracks mexicano, hecho por el sueño, en los ochentas. Pero pues aquí en México se hizo nada más Batracks y el Spider Tracks. Entonces, pues todo el mundo lo quería, pero pues la verdad, incluso en esa época era bastante caro. Y ahora que lo encuentras, por lo general siempre encuentras, pero pues ya la pieza muy maltratada. Y yo ya lo que trato de hacer es hacerle su calcomanía repro, su cajita repro, para emular, ¿no? O sea, la pieza como la habíamos, en blanco, en gigante, en comercio mexicana, en esas tiendas de antes. Tú le hiciste, y no vamos a revelar el secreto de nada, pero tú le hiciste las orugas. Sí, las orugas sí, fíjate que también, por lo general, como es de goma, esas se rompían con el tiempo. Así que pues uno dice, bueno, ¿con qué lo puedo restaurar y checarle? Pues también agarras un pedacito de goma, le das la formita y pues con que jale, ya con eso. Está increíble, además algo que me gusta mucho. Y te voy a preguntar, porque yo lo he buscado mucho tiempo y ya, o sea, ya es coraje y envidia. Dime tú, ¿dónde encuentras las cajas? Porque yo he buscado las cajas para mandarlas armar y no, o sea, de plano no. ¿Cómo haces tú? Ah, bueno eso. Algunas, más bien, las restauro. O sea, ya cuando por fin me cae una pieza en caja, pues lo primero que hago es escanearla. Porque obviamente nunca vas a encontrar en internet una caja al 100% de tal y como estaba. Así que ya cuando te cae una original, pues lo primero que hace uno, pues escanearla, ya la restauras y le sacas las medias. Y ya con eso, pues la puedes volver a imprimir. Ahí está el secreto que yo nunca supe. Necesito conseguir primero una pieza con caja, porque si no, no la voy a hacer nunca. Es que fíjate que no es raro, es caro, porque cuando te cae en caja, todo el mundo quiere miles y miles y miles. Pero ya cuando tienes la suerte de tener una original, pues ya con eso. Y aunque te tardes años, pero ya luego te va a caer la pieza abierta y ya puedes duplicar la caja. Fíjate, eso está padre. ¿No? ¿Y qué me dijiste? ¿Qué? Si no quieres esperar, pues de hecho le voy a mandar un correo. Oye, mira, préstame unas cajas, ¿no? Porque sí quiero para mis figuras. Luego, vi ahí abajo, tienes un He-Man que trae una pechera reproducción. ¿También eso haces? También, o sea, hay que emular la figura tal y como la quiera el coleccionista. Claro que a un coleccionista le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo este He-Man original mexicano. ¿Cuánto quieres? Dos mil quinientos. ¡Wow! Se va para atrás. Ya si le consigues la figura original, pero con accesorio repro de cincuenta pesitos cada accesorio. Y le dices, pues mira, tengo esto con accesorio repro en cuatrocientos. Pues le parece más lógico y así sí se lo llevo. ¿Cuántas técnicas has aprendido a hacer desde que tuviste tu stand? Porque cuando te conocimos nosotros, ustedes a lo mejor no saben, pero lo conocimos hace un buen de años ya, vendías juguetes pero no hacías nada de esto. O sea, ¿cómo has aprendido esto? Pues lo mismo. O sea, primero el diseño gráfico para hacer las cajas, ¿no? O sea, el diplomado con diseño gráfico ya eres un héroe. Ya esto, pues en cursos de plástico, de modelado, de diseño artesanal. Es que aprender a manejar además no es nada más como ir a imprimir, ¿no? O sea, es hacer medidas y hacer un chorro de cosas y luego duplicar. Pues sí, pero ¿en qué material, no? Porque tiene que ser un material parecido o casi igual o el mismo para que se vea más o menos decente y no sea como de, ah, sí, trae una pechera pero es de papel, ¿no? O sea, tienes o resina. Y la resina, la verdad, se cae y se rompe y uno dice, ¡Auch! ¡Qué horrible! No, mejor hacerlo, tratar de hacerlo de plástico o plástico rígido, pero algo que aguante los golpes y que sepas que te va a durar toda la vida. Yo me voy a inclinar por comprarme esa caja de Batrax. Oye, ¿dónde te encuentran aparte de la estación juguetera? Estoy en el Rock Show Comics, locales 6, 7 y 8, en Nemesis Toys. Primera salida, Basilio Vadillo, número 4, Centro Histórico. Pues ahí está, ¿Facebook tiene? Didier Herrera, nada más así y pues ahí estoy, luego, luego, ahí ven mi cara. Ahí está, pues si algo de todo esto que está aquí les gustó y no me lo he llevado yo o Bernardo, seguramente tiene más. Entonces, muchísimas gracias. Juanma, cuídate mucho. Ustedes, amigos, cuídense mucho también, échenle ganas a esto del coleccionismo, de verdad es un hobby maravilloso. Hay piezas para todo. Yo soy Juanma, Bernardo está en la cámara y seguimos dando la vuelta. Nos vemos en un próximo video aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós.